Alejandro tomó la primera fotografía mientras ella miraba hacia otro lado, su perfil recortado contra el majestuoso telón de fondo de la ciudad de Berlín. La luz del sol bailaba sobre su piel, revelando las delicadas líneas que hablaban de risa, tristeza y una vida bien vivida. Tomó algunas fotografías más, cada una capturando una faceta diferente de su ser, el surco de su frente, la suave curva de su sonrisa, la forma en que sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando hablaba. Con cada clic del obturador, Alejandro sentía como si un pedazo de su historia quedara impreso en una película. La mujer, cuyo nombre supo más tarde que era el que, comenzó a abrirse a medida que avanzaba la sesión de fotos. Le contó sobre su infancia en Berlín Oriental, la caída del muro y el amor que había encontrado y perdido en las décadas que habían pasado desde entonces. Sus palabras pintaron un retrato de una vida llena de momentos de alegría y tristeza, de triunfo y desesperación. Alejandro escuchó atentamente, sus ojos nunca dejaron de mirarla, la cámara fue un testigo silencioso de la narrativa que se desarrollaba. Mientras caminaban por las calles adoquinadas, el que lo vio a lugares que tenían un significado especial para ella, cada uno de los cuales era un capítulo de la historia de su vida. El pequeño café donde se dio su primer beso, el parque donde había paseado a sus hijos en los columpios y el edificio de apartamentos donde había visto caer el muro de Berlín desde la ventana de su quinto piso. Con cada lugar, el aprecio de Alejandro por su historia fue en aumento y su cámara captó la profundidad de sus experiencias con una claridad que las hizo cobrar vida.